Está muy lindo, está quedando extraordinario, realmente mucho más de lo que habíamos proyectado originalmente. Ya en este momento podemos decir que el CODE es tres veces el tamaño de antes y cuando esté terminado hace un poquito más. Así que estamos muy contentos y calculamos que para octubre o noviembre más o menos estaríamos inaugurando esta obra que está íntegramente a cargo del gobierno de la provincia de Santa Fe. Hace unos días hemos recibido la nueva estación meteorológica también provista por el gobierno. Ya hemos visto con Pablo Lucero, no sé si lo conocen ustedes, que es un meteorologista conocido. Forma parte de nuestro CODE donde vamos a instalar la nueva estación con el centro de monitoreo que vamos a tener del clima ahí en la costanera. ¿Qué características tiene justamente el lugar? ¿Qué va a poder disfrutar el público de aquí de Santa Fe y también de la región? ¿Y por qué no del país? Bueno, lo fundamental es primero la integración de terrazas que antes estaban a distintos niveles, ahora están todas niveladas. Se ganó espacio de terraza. Tenemos el planetario que es por supuesto, digamos, la grajea del postre. Realmente espectacular, un planetario de última generación, digital. Ya está casi todo, digamos, toda la parte interior ya está prácticamente toda terminada. Falta ya para ahora, para julio, vamos a hacer la instalación del equipo, del proyector, proyector de última generación. Y la pantalla Domo, que es una pantalla especial que tiene un sistema que hace que cuando empieza la sesión, por medio de una bomba de aire, se estira lo suficiente como para que no tenga imperfecciones. Y uno pueda observar la proyección de las estrellas, de las constelaciones, de la eclíptica, de los planetas, todo, con una calidad prácticamente como si estaríamos en el medio del campo. Así que eso ya está bastante avanzado. Faltan detalles, por ejemplo, la ampliación del salón de exposiciones que ustedes conocieron hacia el norte. Esa parte ya se hicieron los cimientos, están las columnas. Ya en estos días ya se va a empezar a cerrar, se amplía un 50% más de lo que teníamos antes.